¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eva Cabezas parece mentira, pero soy el prototipo de mujer moderna y soltera. Pero como decimos todos los solteros, yo estoy soltera porque yo quiero. Yo tengo un problema con el tema este de las mujeres solteras. ¿Qué pasa? Que nos dicen que somos frías y calculadoras. ¿Eh? Eso es mentira. Yo tengo sentimientos. Yo soy una tía sensible, ¿eh? Yo aprecio un buen café, una buena conversación, un momento sencillo. Al último tío con el que estuve se lo tuve que decir, ¿eh? Digo, mira, que yo soy una insensible, pero tú no tienes corazón. Mira, yo, insensible, mira, pasa, ¿eh? Pasa y vete quitando la ropa. Soltera, pero vivo sola, que eso es importante. Vivo sola y además, estas horas está estupendamente bien. Porque, oye, yo hago lo que quiero cuando quiero y como quiero. A mí a mediados de semana me llama un amigo y me dice, ay, Eva, te vienes a casa a cenar y te quedas a dormir. Y lo hago. No le doy explicaciones a nadie porque entro y salgo de mi casa cuando me da la gana. Es más, a veces estoy a punto de entrar y cuando voy a meter la llave digo, pues ahora me voy. Sí. Y me voy. Menos mal que lo llevo muy bien. Lo de estar sola, no. Yo creo que me voy a comprar un perro, lo tengo decidido. Un perro me voy a comprar. Para que me espere alguien con algo tieso cuando llego. Ahora, ahora, ahora que yo una vez estuve novio, ¿eh? No, estas risas no iban, ¿eh? Aquí. No, joder, que era un novio de verdad. Era un novio bueno. Que me daba la mano por la calle de día. No, 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 no. Que tú dices, a mí también me da la mano. Digo, sí, pero de noche. Y además era un tío que me decía, Cari. Y las tías eso lo sabemos, tío. Cuando un hombre nos dice Cari. Forever and ever, ¿eh? Nada, no. Oye, para mí era el tío perfecto, desde luego. A mí me gusta ese tipo de macho rural. Ese tío es rústico, ¿eh? Ese tío de bar, de bar que huele a vida. Que tú abres la puerta del bar y lo hueles al tuyo ahí. Míralo, ahí está el tío con el codo hincado en la barra. Con su carajillo. Ahí, con ese polo de la banderita de España. Con esa pulserita de las bolitas del reuma. ¿Se acordáis o no? Ahora la del equilibrio, mariconadas. La del reuma. Esa. Ese macho, ese macho que muerde palillo. Eso nos gusta a las mujeres. Que muerdan palillo. Nos pone, pero palillo plano, el redondo, mariconadas también, ¿eh? El palillo plano, el que se astilla, palillo plano, chino. Ese. Vamos a ver, ¿dónde está ese hombre que tiene todas las uñas de la mano corta menos la del dedo pequeño? Que esta uña, esta uña vale pató. Esto es la uña anticrisis. La uña navaja suiza, ¿eh? Pa' todo lo mismo, te rasca la espalda, te puntea una guitarra, te abre una lata de mejillones o te quita la nieve de la entrada si te nieva. Pa' todo. No hay. No hay de esos. Y de repente te quedas sola. Y las tías lo tenemos peor que los hombres. ¿Por qué una mujer sola se lo ponemos fácil a la muchedumbre? Mírala. Mírala, una tía sola, mírala qué lástima. Mírala, seguro que tiene gatos, mira. Que la gente ya te visualiza rodeada de gatos. Es muy fuerte. O sea, como si yo entrara en casa. Hola, Mimi, Flusky, Trisky, Lunita, Mustafa. Dile hola a la mamá, Trisky. ¿Dónde está la mamá? Que no, que yo no estoy loca. Que yo no les hablo. Pero claro, si entro y me preguntan cosas, pues les tendré que contestar, joder. Pero hay cosas, hay cosas que, bueno, estando sola ahí lo vas llevando, ¿no? Pero no está bien visto por la sociedad que haga una mujer sola. Eso es así. Afortunadamente podemos viajar. Gracias. No, ya, eso nos lo permiten, ¿eh? Podemos viajar. El problema que tengo es con la chica de la agencia de viajes. Tú te acercas a la agencia de viajes y la tía siempre te quiere encasquetar el todo incluido. All include. Y una tía moderna como yo siempre pregunta lo mismo. Perdona, ¿eh? ¿Drogas y dioses negros también? Ay, no, eso no, ¿eh? Entonces no es un todo incluido. No, pero hay barra libre. Bueno, hay barra libre en esos viajes del todo incluido. Pero no solo la barra es libre en estos viajes. El buffet también. Y por ahí me ganan, ¿eh? Vamos a ver, seamos francos. ¿Se puede ser más feliz que en un buffet libre? Bueno, sí, en dos, pero... Que yo me lo pasaba bien, ¿eh? Con mis colegas. Javi, Javi, vete a cubrir el módulo 1, Javi, que el chino saca a los langostinos, tío. Yo me voy al 2 a cubrir la ensaladilla rusa. Hacíamos tácticas de guerra porque aquello es la guerra. Tú puedes ser de un estatus o de otro. ¡Da lo mismo! La gente va como loca por los pasillos para la ensaladilla rusa que parece que se va a acabar el mundo. Unos platos se ponen. Unos platos que ni falete después del ramadán, ¿eh? Y corriendo como locos repitiendo la frase estrella, la frase top, la frase del buffet libre. ¿Qué cuál es? ¡Huala! ¿Y eso de dónde lo has cogido? Gracias, buenas noches.